¿Por qué se les escapó un partido que se veía complicado al principio? Porque ellos eran un equipo muy buenos, tenían buenos jugadores y bueno, el partido hay que jugarlo, es así. Ellos tuvieron chance, nosotros también y creo que el resultado fue justo. Para nosotros fuiste una febrera de partidos, ¿sacaste pelotas claves para vos así? No sé, porque tuve momentos buenos y tuve momentos que podría haber hecho algo más tal vez, pero bueno, gracias a Dios pude sacar esos. ¿Qué es lo que esperan para el año que viene como categoría? ¿Qué es lo que esperan para los objetivos? ¿Y salí campeón? Pensamos en mejorar, entrenamos muy bien el año, nos levantamos la verdad, veníamos perdiendo, perdiendo, perdiendo y el equipo pudo salir adelante juntos y para el año que viene pensamos en salir campeón. ¿Y vos como arquero qué objetivo tenés? Tener más Valle en Víctor el próximo año. ¿Y cuáles son tus referentes en el puesto? Arias Y Marchesin Y Armani Muchas gracias Alejo De nada ¡Vamos a ver! ladlingen Falt